Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia.com. Y que nos acompañan todos los días. Por favor, déjenos por acá su ciudad y país para saber desde dónde nos están acompañando. Voy a dejar también pinchadito un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que nos puedan hacer todas esas preguntitas que vayan surgiendo a lo largo del directo. El día de hoy vamos a estar hablando con María Laura Rainer acerca de Tapping Express para transformar el dolor. Ella es emprendedora, doctora en acupuntura y medicina oriental certificada en Estados Unidos, fundadora de su propia clínica de Miami y entrenadora de programas de Tapping Express y salud holística. 20 años de estudios en PNL, coaching, mindfulness y salud integral. El Tapping es una herramienta fácil y profunda que permite transformar la memoria celular que nos provoca ansiedad y miedo en un estado de conciencia elevado, despertando la conexión con la inteligencia divina en ti. María Laura Rainer nos invita a probar esta herramienta y conocer el Tapping Express para transformar tu dolor en paz y liberación. Así que le doy la bienvenida a María Luís o cómo funciona el Tapping Express, cómo sepa, sí, cómo funciona y cómo podemos aplicarlo como herramienta. Hola María Laura, bienvenida. Qué gusto estar contigo el día de hoy. Sí, igualmente. Un gusto enorme, un gusto para todos estar aquí otra vez conectada con Mindalia. Qué alegría, María Laura, bueno, estar en este espacio maravilloso, pero sobre todo el tema tan interesante que nos traje el día de hoy. Cuéntanos un poco qué es el Tapping Express, a qué se refiere. Bueno, el Tapping Express es una técnica, una herramienta, que es mi metodología de Tapping, en donde tocamos un mapa energético en el cuerpo. Tocamos 10 puntos de acupuntura que están en el mapa del cuerpo, que conectan con nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, nuestra parte espiritual y emocional. Y al tocar estos puntos, cuando los vas tocando, repitiendo frases de alguna forma relacionadas a tus creencias limitantes, relacionadas a tus miedos, relacionadas a tus síntomas y también despertando la conciencia divina que hay en ti, tú puedes ir transformando esa forma en la que ves la vida, de estar en un estado de bloqueo, un estado de supervivencia, a un estado de paz y calma. Es un proceso donde se requiere mucha práctica, donde lo puede hacer cualquiera, es muy sencillo. Estos 10 puntos se tocan en el cuerpo, en el rostro y luego en el cuerpo, en el torso, repitiendo estas frases. Y a lo largo de estos 5 o 10 minutos que lo repites, permites liberar esa tensión que hay en el cuerpo. Y esa tensión que hay en el cuerpo puede ser una tensión por pensamientos repetitivos, pensamientos negativos, recuerdos, incluso traumas. También dolor en el cuerpo físico, que hace que también uno contraiga. Recordar que siempre el dolor emocional, físico, mental, espiritual también, todo tiene que ver con una acumulación, una contracción y una acumulación que retenemos. Entonces el tapping permite abrir y liberar y luego transformar. Muchísimas gracias María Laura. Acabas de decir que son 10 puntos. ¿Siempre se tocan estos 10 puntos o hay algunos específicamente según lo que querramos sanar o tratar en ese momento? Hay 10 puntos básicos. Y estos 10 puntos básicos son los que trabajamos siempre. Hay otros puntos que tienen que ver con otros protocolos. Te dejé de escuchar. Ay, perdóname. Hay 10 puntos que son los básicos, que es el protocolo básico. Por supuesto que eso es para todo el mundo. Luego hay otros protocolos que ya son terapéuticos. Y eso depende de cada paciente. En estos 10 puntos es el protocolo básico que todos tocamos los mismos puntos. Lo importante es que en este mapa de estos puntos tú conectes con lo que significa el punto y lo que te está pasando a ti. Ahí requiere de una introspección y de empezar a entender en ti qué es lo que te está afectando. En ti qué te pasa con esa emoción y tu creencia. Todos tenemos ciertas creencias limitantes por la cultura, pero también de acuerdo a tu linaje en tu familia, de acuerdo a lo aprendido en tu ambiente, en tu país, tu religión, tus gustos, lo que te rodea. Todo lo que tú aprendiste va a tener un mapa que va a tener que ver específicamente contigo. Y entonces ahí es donde requiere que uno cree su propio guión de tapping. Donde allí conectas, es un viaje profundo a entender de dónde vienen estos detonantes que desatan los síntomas que a veces no nos damos cuenta. Es como el síntoma, el dolor es como la hoja o la flor en un árbol. Pero el tema es ir a ver el tronco y luego ir a ver las raíces y a veces parece muy obvio, pero no lo es. Y nos cuesta buscar porque casi todos aprendemos a evadir el dolor. ¿Quién quiere sentir dolor? Nadie quiere sentir dolor, ¿cierto? Entonces tenemos la tendencia de, no, no, no quiero. A rechazarlo, además. A rechazarlo y lo más grave es que lo que resiste, persiste. Completamente. O sea. Entonces exactamente así. Eso es lo que sucede. Tenemos la tendencia a rechazarlo, a no querer escuchar. Y no es tan consciente. Es como que estas situaciones de querer buscar recursos o llenarnos de actividades todo el día. O hacer gimnasia todo el día. O estar escuchando música y hablar con la gente y socializar. Todo lo que hacemos en extremo a veces es para distraer de ir hacia adentro y tener estas pausas de pensar. Entonces eso es como, digamos, los primeros puntos de este viaje interno que el Tapping Express va a requerir de algunos pasos de introspección. Donde conocer, bueno, a ver, ¿cuál es la puerta de la vulnerabilidad en mí? Mi estómago, mi miedo, mi pasado, mi pareja, mi negocio. O sea, en algún lugar hay una susceptibilidad que a uno lo toma y el tema es darte cuenta. Y te salta. Y te salta. La térmica, como decimos. Como decimos, te salta. ¿Qué te salta? Tengo una pregunta. Dime. Hablaste, estamos como muy sobreexpuestos a todos estos estímulos. Que no nos permiten hacer justamente la introspección que necesitamos. ¿Qué recomiendas tú para dar este primer paso? Tengo un método de llamar. Yo creo que es donde está complejo hacer esa desconexión, ¿no? Exacto. Bueno, hay muchos métodos. Yo te cuento el mío, pero hay muchos métodos que yo estoy hace 20 años estudiando. O sea, que integro muchos métodos. Yo creo que hay muchas terapias y formas. Cada uno encuentra la suya. O sea, yo creé el método Reiner, que son seis pasos que hice en la conferencia para Mindalia del método Reiner. Y en estos seis pasos, orgánicamente vas entrando en este estado introspectivo sin luchar con tu ego o tu inconsciente, ¿no? Con esta parte del miedo. Y uno de los primeros pasos es la respiración. Que aunque parezca obvio, aunque parezca obvio, y digas, ay, María Laura, otra vez la respiración, ¿no? Que habla todo el mundo de la respiración. Sabés que la respiración es la única herramienta que la tenés en cualquier lado, en cualquier lugar. La usan todas las personas a cualquier edad. No cuesta nada. La tenés vos. Y respirando profundo, desatás completamente ese estado de estar mirando hacia afuera, de estar pendiente de lo que está afuera, de tener miedo a lo que está afuera, de estar reactivo a lo que está afuera. A respirar, oxigenar tu cerebro. Empezás a crear como una bomba, ¿no? Como el acordeón, el tango, ¿no? Empezás a bombear sangre a tu cuerpo y empezás a crear un ritmo. Y ese ritmo permite calmar ese estado de alerta y te permite empezar a sentirte y estar más en este estado presente. Ya después de ahí es como que vienen todos estos pasos más orgánicos. Porque cuando ya sos consciente de que estás aquí y ahora, empezás a ser consciente que el segundo paso es la aceptación de, ok, ¿quién me pasa? Ok, acepto que me duele el cuello, que me contracturo, acepto que estoy enojada, acepto que esto me frustra, acepto que estoy negativa. Bueno, a ver, la introspección, que es el tercer paso es mirar hacia adentro y decir, ¿qué emoción me genera esto que me está pasando? ¿Qué hay detrás de esa rabia que tengo? ¿Sí? No sentirme valorada, no sentir que nadie me escucha, no sentir que tengo posibilidades. Entonces, fíjate que son como pasitos que vas hacia adentro en estas preguntas. El cuarto paso es la narrativa, y es ver, ¿qué me digo que alimenta eso que estoy pensando, eso que estoy sintiendo? Y en esa narrativa es, no sirvo para nada. ¿Cuántas veces nos repetimos cosas y no nos damos ni cuenta, no? Es como que ya de la mañana, ay, pero, así vas a ir a trabajar, uy, qué mal que te ves, cómo estás, no sos suficiente, ay, no sabes suficiente, mejor no hables porque no tenés nada para decir. Pero todo este diálogo interno está en nuestra cabeza, no es algo muy evidente. Entonces, estas preguntitas y estos seis pasos, ¿sí? Ese es el cuarto paso, te vas llevando poco a poco, orgánicamente, a ir preguntando, y te vas abriendo como una flor, ¿no? Vas abriéndote poquito a poco. La E luego es, bueno, en la N de la narrativa hacemos el tapping, y luego hacer el tapping, la E es la elección, es, bueno, ahora ya me di cuenta, ya respiré, cambié el foco en vez de estar afuera, estoy mirando hacia adentro, ya puedo darme cuenta qué me está pasando a la superficie, puedo darme cuenta qué estoy sintiendo, o puedo describir con palabras que estoy sintiendo, puedo darme cuenta que me digo todos los días que me alimenta eso, o qué situación está repitiéndose en mi día que me irrita o me hace mal, y en la E es, bueno, ¿y qué elijo ahora? Porque me doy cuenta que si esto me hace mal todos los días, es porque estoy haciendo algo que estoy repitiendo, estoy eligiendo un patrón, estoy repitiendo lo mismo, ¿qué elijo hacer que pueda ser diferente para no repetir toda esta cascada de la que me quejo y la que no me gusta? Y la última, la R es re-evalúo, del 1 al 10, bueno, ahora, ¿cómo me siento? ¿Cómo está mi enojo? ¿Cómo está mi frustración? ¿Cómo está esta creencia? Estos son 6 pasos que son muy fáciles, los haces en cualquier momento, a cualquier edad, como digo, es efectivo, y requiere de la habilidad cada uno de animarse a mirar hacia adentro y de animarse a tener pausas en el día, porque cuesta bastante hacer silencio, entonces requiere de tomarte esa pausa como si fuera un hábito y crear un hábito en donde 10 minutos al día vas a sentarte a hacer este ejercicio todos los días y luego hacer tu tapping para empezar a tener energía en el día, tener motivación, tener energía y empezar a crear otras formas de ver tu vida, también para manifestar, porque de alguna forma el tapping también permite manifestar porque conectas con un estado de conciencia, que al hacer tapping lo que estás haciendo es cambiando de alguna forma tu frecuencia y tu vibración, entonces cuando lo vas diciendo y vas hablando contigo misma, te vas dando cuenta de que algo va saliendo del corazón, como que algo te va saliendo mientras hablas y por eso digo que se animen a hablar y se animen a tocar y se animen a decir porque mientras van hablando va cayendo en cuenta de que uy, no me di cuenta que estaba así, y quizás te salen lágrimas y quizás bostezas mucho y quizás te da cansancio, pero todo eso significa que hay energía que liberaste y eso te permite cambiar esa energía en ti. Y que además es súper importante porque si estamos siempre tan atentos a todo lo que está pasando afuera, nos olvidamos de que lo primero es lo que está pasando acá adentro. Completamente. Y la importancia que requiere conectarnos con esto, pero es algo que debería ser obvio como lo dijiste hace rato, pero no lo es. Claro, claro, claro. No, son técnicas milenarias porque el tapping proviene de la medicina china, son puntos de acupuntura y la medicina china tiene más de 2.500 años. Entonces, incluso yo enseño eso porque enseño qué significan los puntos. Hay un mapa en el cuerpo y tiene un significado con un órgano, tiene un significado con una emoción, tiene un significado con su elemento, con las estaciones del año, con los planetas. Hay una significación con todo, digamos, hay una relación con todo, todo está relacionado con todo. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta y armar como el rompecabezas y decir, qué interesante, me pasa esto en este órgano, me pasa esto en esta hora, me pasa esto con esta emoción y están relacionados o no. Entonces, ahí es donde empiezo a descubrir y son como guías y ahí puedo empezar a hacer el tapping que me permite generar por lo menos esta capacidad de liberar la tensión. Para decirlo sencillo, el dolor emocional, físico, también espiritual o el dolor mental, el dolor de cabeza que te genera la jaqueca de tanto pensar, todo lo puedes liberar también a través del tapping porque estás liberando eso que te causa el dolor de cabeza. Pero hay que darse cuenta. Entonces, en este paso, al hacer tapping, va saliendo eso. Y mientras vas hablando y vas respirando, va saliendo algo, va saliendo esa información y uno va dándose cuenta y en ese darse cuenta lo terminás utilizando como una herramienta como la meditación, una herramienta como los aceites, una herramienta como el yoga, terminás utilizándolo incluso incorporándolo con otras herramientas porque te das cuenta que permite cambiar tu ritmo respiratorio, que calma la ansiedad, que dormís mejor, que ahora no tenés más esos sueños, que ya no tenés más miedos, que ya no pensás más negativo y a lo largo de una semana tras otra que lo vas haciendo y otra vez son 5 a 10 minutos, no es mucho en tu día y es como una nutrición para tu alma porque le estás dando una vía y una vía de escape a esa tensión interna que es lo que genera todo lo que no querés. Claro, aparte, como lo dijiste, también pueden incluso terminar siendo, o sea, síntomas físicos porque justamente si estamos reprimiendo constantemente todos estos sentimientos, emociones, todas las cosas que ya acabas de nombrar, por supuesto que no estamos cómodos ni incluso en nuestra propia piel, podría decirte. Claro, es que estamos como una programación, el estar en la programación todos estamos corriendo, estamos yendo a trabajar, nos levantamos en la mañana, vamos a trabajar, comemos lo mismo, desayunamos lo mismo, nos sentamos en la misma silla, vamos por la misma vía, por la misma calle, paramos en los mismos semáforos, es como que llega un punto que, ¿cuántas veces ustedes lo que están aquí, no sé si me quieren comentar, o si no sé si te pasa a vos también, que estás manejando y no sos consciente de que estás manejando, estás pensando en otra cosa, está el teléfono, está la radio, no estás pensando en cada paso que das cuando manejas, porque ya está incorporado, incluso a veces no prestas tanta atención, es por eso que es tan importante esto de ser consciente, y esta herramienta te permite estar más presente en tu vida, porque estamos muy acá arriba, muy en la cabeza, muy en el qué pasará mañana, qué pasará después, o qué pasó ayer, y repetir todos esos diálogos e historias, como si pudiéramos cambiarlo, pero en realidad aprender a soltar, y el soltar, sé que puede ser una palabra como muy usada ahora, pero me gustaría más como el soltar como aceptación, ¿no? decir, bueno, acepto lo que es, porque el dolor lo tengo, negarlo me va a hacer que esté más presente, digamos, o sea, no hago nada con eso, no lo libero, o sea, no genero ningún resultado diferente, entonces, esto es una herramienta que te permite o te invita a crear un resultado diferente, de algo que vos querés, o no sos consciente, pero querés cambiar, entonces, al querer cambiarlo, te permite empezar a dar estos toques, que son como portales, como portales y vías en el cuerpo, que están relacionados con órganos, que se relacionan con emociones, entonces, no tenés que saber, incluso, qué emoción o qué órgano, pero cuando lo haces, es como el rezo, es como un mantra, si estudiaste yoga, quizás sabes lo que significa el mantra, esas palabras, qué significan cuando las cantás y van a tener mucha más potencialidad en su efecto, pero si no lo sabes, va a ser efecto igual, de una forma u otra, porque empieza a cambiar tu vibración y tu frecuencia, y el tapping es como esta herramienta que permite cambiar tu vibración y tu frecuencia, para empezar a sentir diferente y eso permite que veas diferente tu vida y que empiece la creatividad interna y tu voz interna, porque incluso el tapping también lo comparto con profesionales que quieren tener más conexión espiritual, conectarse con el tercer ojo, conectarse con su voz interior, conectarse con esta, ¿no?, con el yo cuántico, entrar a una meditación más profunda, te permite acceder a esos estados de conciencia, entonces me parece una herramienta fantástica porque no tiene efectos secundarios, se puede hacer en cualquier lado, le puedes enseñar a tu hijo, a la abuelita, ¿no?, y todo el mundo lo puede hacer y es algo que nos conecta como humanidad, ¿no?, como conciencia. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas traído además este tema con aparte toda esta energía súper agradable porque nos está abriendo a todos las puertas de empezar a vivirlo, experimentarlo, para conectarnos con nosotros mismos, que es la relación más importante y la más duradera que vamos a tener. Completamente, completamente. Así que a todos los invito a hacer este tapping y si querés en un ratito podemos antes de cerrar a hacer un tapping para que todos puedan ver cuáles son estos puntos. En mi cuenta, por supuesto, hay muchísimos videos gratuitos también y un desafío que pueden hacer, pero la idea aquí es y me encanta que me hayan invitado, ya hablé de tapping aquí en Mindalia, pero me encanta repetirlo porque siempre hay personas nuevas que preguntan y están buscando herramientas para calmar esta ansiedad o calmar los nervios, calmar el estrés, calmar los miedos y más que taparlos, y negarlos, eliminarlos, borrarlos, la invitación es a mirarlos. La invitación es a mirar, a escribir, a observar que sale del corazón, a tomarte esos minutos de respirar con un té, con algo que te guste tomar, con un incienso, con alguna aromaterapia y sentarte en ese momento y buscar en esa escritura las palabras. Yo llamo palabras gatillo. Entonces colocas esas palabras gatillo. Miedo, ¿miedo a qué? Y te preguntas, ¿miedo a qué? ¿Es mi miedo o es de otra persona el miedo? ¿Es algo heredado que me enseñaron porque se repite en la familia? ¿O es algo que a mí me pasó? ¿Esto es cierto? ¿Es verdadero? Entonces vas escribiendo miedo, ¿miedo a qué? ¿En cuándo me pasó? ¿En dónde me pasó? ¿Con quién? ¿Qué frase me viene a mi mente? ¿Qué me estoy repitiendo? ¿Qué sueño con esto? ¿Con qué se relaciona? Vas generando rutas y vas despertando estas rutas neuronales también al estar escribiendo porque tu cuerpo está empezando a conectarse contigo con el corazón. Es como que estás abriendo esa puerta a ese diálogo interno que al estar tan acelerados en este mundo estamos muy afuera y cuanto más afuera estamos más nos cuesta estar en silencio. Entonces esa es la invitación a tener esos silencios para poder escribir buscar esas palabras gatillo esos detonantes esas emociones esas frases que me digo y empezar a transformarlas ¿Qué me puedo decir diferente? Para poder sacar o tener otra energía diferente para que mi día sea diferente porque es lo que quiero pero es nuestra tradición y no nos damos cuenta no quiero mi día y quiero ser abundante pero estoy todo el día diciendo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Claro, porque si estamos siempre desde la carencia además muchísimo menos vamos a traer lo que realmente queremos tenemos que vibrar alto. Sí, hay que cambiar la vibración. Entonces recordar que si cambiamos la vibración cambiamos la frecuencia estamos en este estado de conciencia donde en este estado de conciencia se siente diferente. No es que tenés que estar haciendo fuerza no es cuestión de fuerza es cuestión de respirar y usar esas herramientas y practicarlas para empezar a conectar con estas frecuencias diferentes y también escuchar Mindalia y escuchar a todos los oradores escuchar podcast escuchar todo lo que te nutra ¿Sí? Todo lo que te nutra lo que aporte y empezar a hacerte esta pregunta ¿Esto me nutre o no? ¿Esto me hace sentir paz o no? Entonces ahí voy haciendo una higiene ¿no? Una higiene para mi mi botiquín del alma como digo yo. Claro que sí. Bueno, Laura si quieres entonces contarnos antes de pasar con las preguntas traernos esta herramientita que nos vamos a quedar el día de hoy ¿Otra herramienta? Claro, dijiste que nos ibas a enseñar Ah, vamos a hacer un tapping Dale, vamos a hacer un tapping cortito para que nos quede el tiempo para las preguntas entonces no me van a ver el cuerpo entero pero yo les voy a decir vamos a inhalar profundo esto es un tapping muy rápido obviamente hay que respirar y hay que conectar y todo pero vamos a hacer un ejemplo vamos a ir primero a la punta de la cabeza que es la coronilla y vamos a hacer tapping en la coronilla este punto de la coronilla se llama Du 20 es el punto que conecta no solo con este es el séptimo chakra pero conecta con el octavo chakra y más allá con mi ser superior pero también conecta con todo el mapa energético del cuerpo entero ¿sí? mi sistema nervioso que conecta con el endocrino las hormonas te voy a ir a respirar para estar aquí y ahora es como un llamado de atención para estar aquí y ahora ahora voy a unir tres dedos el dedo pulgar el dedo índice y el dedo del medio ¿sí? tres dedos los colocas así y vamos a ir al inicio de la ceja y puedes repetir internamente aunque tengo ansiedad aunque tengo miedo a este nuevo trabajo a cambiarme de país a una nueva relación yo sé internamente que tengo todos los recursos para poder dejarme guiar porque que sé y confío en que cada paso va a estar alineado a mi propósito me amo y me acepto tal cual soy al final de la ceja aunque tengo estos pensamientos repetitivos y recurrentes de que no puedo no soy suficiente de que no va a pasar nada que no voy a poder yo me recuerdo constantemente que soy abundancia infinita y que yo soy la que escribo mi vida a diario yo soy capaz de reescribir mi historia aquí y ahora me amo y me acepto tal cual soy abajo de los ojos y aunque a veces me cueste tragar esta situación aunque me cueste aceptar esta situación aunque me cueste aceptar que las cosas no salen como yo quiero yo entiendo que no puedo controlar la vida solo puedo elegir lo que es bueno para mí me amo y me acepto tal cual soy arriba del labio y aunque a veces me siento que no sé qué rumbo tomar y si estoy en el camino correcto yo confío que mi alma sabe qué paso dar me amo y me acepto tal cual soy abajo del labio y aunque a veces me olvido de mí y no me pongo primera porque me da culpa yo me comprometo a nutrir mi corazón porque yo soy la persona más importante en mi vida me amo y me acepto tal cual soy clavícula tomo toda la energía de mi linaje y de todas las personas que viven en mí toda mi familia toda la energía con la que nací que está siempre disponible para mí para poder cambiar aquello que yo deseo y me comprometo a cambiar me amo y me acepto tal cual soy ahora bajo de la axila no sé si lo ven pero cada mano va al costadito confío en la sabiduría que tiene mi corazón porque sabe exactamente con cada latido qué es lo que fue para mí me amo y me acepto tal cual soy y ahora el metacarpo del dedo y dice me libero de toda creencia limitante que me impide ser feliz que me impide estar en bienestar me libero de todos los no puedo de todos los es imposible porque sé que sí puedo me amo y me acepto tal cual soy por de la mano soy luz soy expansión todo lo puedo si me lo propongo si está en mi camino si es bueno para mí confío en mi alma y en cada paso que doy me amo y me acepto tal cual soy las manos al corazón respiro profundo por la nariz exhalo por la boca inhalo otra vez exhalo otra vez última inhalo exhalo observo cómo me siento cómo está mi corazón cómo está mi mente hay algún pensamiento ahora hay calma hay que llevo en el cuerpo hay bostezos hay pesadez me siento liviana liviano me salieron lágrimas el cuerpo acaban de mover con esos 10 puntos mucha mucha energía que estaba dentro de ustedes relajados así que empiecen a respirar y se pueden quedar unos minutos después de hacer este tapping que lo pueden repetir seguramente van a subir este video para que lo puedan repetir y es cortito ya vieron que en 5 minutos dijimos cosas profundas y al decir me amo y me acepto tal cual soy estoy aceptando las cosas como suceden más allá de que me guste o que no aceptar permite liberar y abrir preciosísimo no estoy como en una tranquilidad y en un nivel de descanso casi que no te puedo explicar preciosísimo incluso hubo un silencio total absolutamente bueno Laura que lindo que trajeras esto me encantó gracias por compartirlo con todos nosotros vamos a ir con alguna de las preguntitas tenemos a Judith Ramírez que pregunta ¿cuántas veces haces tapping? o sea creo que al día puede ser ¿cuántas veces se puede hacer? yo recomiendo empezar una vez a la mañana y una vez a la noche una vez a la mañana porque después de dormir no siempre descansamos bien con pesadillas con sueños preocupaciones apretamos los dientes entonces al hacer tapping a la mañana permites tener un día diferente y a la noche como que limpias un poco la energía de todo lo que te pasó durante el día y es como bañarte ¿no? y esta forma es que se baña el cuerpo y se transforma la energía y vas a descansar y a dormir con otra vibración entonces estás reseteando tu cuerpo cuando te levantás y reseteándolo cuando te vas a dormir todos los días y le estás enseñando a tu cuerpo que estás aplicando y estás aportándole una nutrición estás aportándole una herramienta para mejorar la calidad de vida muchísimas gracias María Laura hay una pregunta de Sugey desde México que dice ¿qué es lo correcto? al hacer tapping se afirma algo o se niega algo ejemplo si soy paciente o dejo de ser impaciente bueno el tapping se usa de muchas formas este tapping express particularmente este protocolo en particular la cabeza en el tapping express parte de la base de este método es en la cabeza es decir todas las creencias limitantes ¿sí? porque empiezo a mirar lo que me hace mal ¿cierto? tengo que poner las cartas en la mesa tengo que mirar eso entonces empiezo a hacer tapping en todos los puntos y a decir todo eso que me doy cuenta que me molesta y que me hace mal tengo que ser honesta conmigo misma honesto conmigo misma si esa rabia que tengo eso que me dijo no importa que te sientas mala persona se trata de liberar todo eso porque detrás hay algo más cuando vamos al cuerpo hablamos del potencial humano entonces en mi método tapping express hago eso la cabeza es las creencias limitantes y en el cuerpo ya honro la energía divina que es del riñón la energía vital y luego la conexión con el corazón y luego este es un punto que agregué del tapping que es muy importante porque es el elemento del metal que tiene que ver con liberar la tensión interna acumulada el duelo el soltar y luego el último punto es de reintegrar entonces es un protocolo básico donde podemos cambiar todos los guiones y enfocarnos donde queremos con diferentes técnicas pero vamos a hacer de los dos porque esa es la idea yin y yang para poder integrar la terapia completa muchísimas gracias maria laura hay muchos mensajes preciosísimos a todas las personas que hicieron la práctica voy a leer algunos de ellos gracias 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 dice griselda precioso gracias 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 dice norma judith también da las gracias igualmente monica muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando lamentablemente wow se nos pasó el tiempo volando lamentablemente pasó volando el tiempo había unas preguntitas pero no la encuentro ahora vamos a ver si podemos puedes gustar unos minutitos más así así las las leemos y compartimos con todos ay no no quedaron en la casillita vamos a ver ahí hablaba uno si se reprograman los pensamientos y la verdad que esto es parte de un programa que justamente abre reprogramar los pensamientos y justamente el tapping express permite hacer esa reprogramación y justamente mi acompañamiento es para enseñar cómo hacer tu propio guión y cómo buscar todos esos pensamientos y creencias limitantes para poder transformarlos porque también depende de uno y si tienen otras herramientas como dije como el yoga la teletranspiración el parana yama el chivón la acupuntura y si tienen otras herramientas que permiten acceder a esos estados de conciencia pueden acceder a esos pensamientos y el tapping permite mover esa energía porque con esos 10 puntos de acupuntura son como si fuera una caja fuerte estás tocando cada numerito hasta que llegas al último y se abre ese cofre que es esa energía vital que está en ti es como que retomas esa fuente de energía que es tuya pero al estar con tensión no permitís que pase y esa tensión no sabes cómo sacártela ¿no? Claro acá tengo una pregunta que la había perdido de Libby Libier dice ¿qué hacer cuando se repiten emociones en tres generaciones? ¿funciona? Claro porque depende de ti tú en una generación tú puedes cambiar las de generaciones pasadas pero sobre todo las futuras y tu propia generación puedes cambiar tu vida reconociendo qué es eso que se está repitiendo sobre todo si te das cuenta es un gran paso porque tanta gente no se da cuenta de dónde vienen esas programaciones y ese boicot ni siquiera se dan cuenta qué es lo que hacen es parte de ese boicot ¿no? de evadir o de conflicto de peleas y cosas en la vida que uno a veces elige entonces si reconoces que hay en un linaje que se repite un patrón puedes perfectamente cambiarlo hay que buscar como digo las raíces del árbol que son esas creencias limitantes que tú también las aceptaste de alguna forma sin darte cuenta porque las aprendiste es una programación la programación la puedes cambiar Muchísimas gracias María Laura lamentablemente nos tenemos que ir gracias a todas las personas que nos acompañaron esto da para otra otra entrevista en donde vamos a continuar con el tema maravilloso gracias a todos los que nos estuvieron acompañando les recuerdo que este video también lo van a poder ver en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus compártanlo con las personas con todas las personas que quieran que seguro seguro va a llegar a la persona que necesita ver este video en este momento qué placer estar contigo muchísimas gracias un gusto y hasta una próxima oportunidad María Laura un abrazo para ti un gusto conocerte y un beso para todas las personas que están aquí que escucharon espero que se sientan mejor un beso grande un beso chao chao somos salud Mindalia.com somos espiritualidad Mindalia.com somos conciencia Mindalia.com Mindalia.com somos la comunidad de la nueva conciencia de la nueva conciencia tú tú o